Amén. Bueno, bienvenido nuevamente a este día miércoles 27 de enero y me presento por quienes quizás no me conocen porque ha sido un año completo desde que he estado con ustedes. Mi nombre es Nicole o a veces Heather en otros contextos y hoy día tengo el privilegio de compartir la palabra con todos ustedes en sus hogares. Hoy día el título que he dado a la palabra se llama La vida es fugaz, aprendizaje del 2020 y quizás enero de 2021 también, como que todavía no logro cerrar mi año 2020. Y elijo este título porque en la reflexión de nuestros pastores del día de ayer, como que vinculo con lo que voy a compartir hoy, una de las cosas que compartieron nuestros pastores dice Dios no desaprovecha momento alguno de nuestra vida, sabe que nuestra existencia es tan breve como una fugaz luz en firmamento y para que todo lo que logremos hacer tenga sentido y propósito para nuestra misión. Y cuando empecé a preparar esta palabra justamente yo pensaba en lo fugaz que es nuestra vida, como pasa tan rápido, como quizás partimos marzo del año pasado pensando que iba a ser un año tan largo, verdad, con el encierro, con la cuarentena y ya pasó. Ya pasó el año mientras estábamos esperando retornar presencialmente, verdad, pasamos todo el año esperando quizás retornar a la normalidad y ya pasó, ya terminó el año y como les digo yo todavía siento que estoy cerrando y ya va terminando enero. Es rápida la vida pero hay mucho también que aprender en este año que pasó fugazmente y por supuesto que siempre. Pero hoy día lo que les quiero compartir son algunas de las cosas que siento que el Padre me reveló a mí, me enseñó a mí durante el año 2020. Me imagino que mientras se están escuchando varios de ustedes también se van a sentir identificados. Hay cinco cosas específicamente que van a ver ahí en sus pantallas que quiero compartirles hoy. Y les comparto los cinco de inmediato pero eso no significa que puedan desconectarse, tienen que esperar hasta el final. Las cinco cosas que quiero compartir hoy son estos. El uno, saturarme de las cosas del cielo y no de las noticias del mundo. El dos, debo planificar pero con flexibilidad y apertura al cambio. Tres, el control no existe así que suéltalo. Cuatro, mi esperanza está en Jesús y no en la vacuna. Interesante. Enfocarme en las necesidades de otros, no los míos. Y aquí voy a conectar con mi encargo que es lo que compartía nuestra pastorcita el domingo pasado. Así que yendo al primer punto, es saturarme de las cosas del cielo y no de las noticias de este mundo. Primero quiero definir para ustedes el saturarse. ¿Qué es saturarse? Es colmar, saciar, aumentar la señal de entrada en un sistema hasta que no produzca el incremento de su efecto. Añadir una sustancia a un desolvente hasta que no admita concentración en ella. Muchos de nosotros este año hemos sido saturados con las noticias, ¿verdad? ¿Con qué te estás saturando? ¿Dónde pasas más tiempo? Leyendo y escuchando noticias, revisando Facebook e Instagram y el conteo de los contagiados. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me llega por 20.000 diferentes lados el resumen de los contagiados todos los días, ¿verdad? Vas siguiendo cada temblor en el país. Ahora en enero esto ha sido el nuevo tema para mezclar, ¿verdad? Que hay temblores a diarios. ¿Y cómo te sientes con todo esto? ¿Te estás saturando de las noticias del mundo? ¿Te sientes angustiado? Claro que sí. Si nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de todas estas cosas que están pasando en el mundo, entonces claro que vamos a sentirnos angustiados porque hemos llenado nuestra mente con la información equivocada. Y con eso no quiero decir que no estemos desinformados y que no escuchemos la noticia. Eso no es el punto. Sino que tengamos cuidado con lo que nos saturamos. Y el saturarse creo que no tiene que ser siempre algo negativo. Porque creo que estamos llamados a ser saturados, pero saturados de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. En su pantalla van a ver Juan 17, del 15 al 18, que dice, No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Tenemos que estar en este contexto. No nos podemos escapar. No podemos ir a encerrarnos en la iglesia, ¿verdad? Podríamos todos hacer nuestra cuarentena dentro de la iglesia y no cerrar. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando, pero no somos del mundo. Y por ende, deberíamos saturarnos no de las cosas del mundo, sino de la presencia de Dios. No nos angustiemos. La mejor forma para no angustiarnos es no saturarnos de las cosas del mundo. Eso es lo que nos trae angustia. Ahora en su pantalla van a ver Mateo 6, 34. Hay muchos versículos que hablan de esto, de la angustia y cómo no angustiarnos. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. No nos preocupamos de cuánto contagio van a haber mañana. Decir que si baja de los 100, quizás no van a dejar salir de cuarentena. Y si sube de nuevo, entonces no nos van a hacer. Como que todos en este tiempo nos hemos convertido en analistas del tema de salud, ¿verdad? En políticos y creemos que con tal número debería salir y no, y nos angustiamos intentando tomar decisiones que claramente tampoco tenemos toda la información. Pero la palabra nos dice, no nos afanamos por mañana. No nos afanamos por el conteo de mañana, sino que aprovechamos el día de hoy. Después, en Filipenses 4, C al 7, que también está en sus pantallas, la palabra dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, oración y ruego, presenten su petición a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí me detengo en esto de la paz de Dios. No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado que cuando me muestran estos números y no reacciono de la forma que supuestamente yo debería reaccionar, ¿verdad? De angustiarme, que no, que cómo va a ser, que por qué no han hecho tal cosa, otra cosa, o el mundo se va a acabar. Cuando no reacciono así, el mundo me mira extraño, ¿verdad? Pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿cómo no te impacta más como que uno fuera frío de corazón? Pero no es una frialdad de corazón. Claramente, uno quiere que todos estén bien y estén sanos. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra confianza en otro lugar, ¿verdad? Que no es en este mundo, sino que está en Jesús. Y esta paz realmente logra sobrepasar. Y a mí me pasa, y me imagino que a varios de ustedes también, que leo estos números. Y si bien quiero que todos estén sanos, no me pasa nada porque tengo paz. Tengo paz en que Dios está en control aún casi un año después que empezó esta crisis sanitaria aquí en Chile. Es decir, este paz que sobrepasa todo entendimiento porque no tiene sentido, ¿verdad? Estar tan tranquilo frente a estos números es real. Es real porque lo he vivido. Y yo sé que muchos de ustedes también lo han vivido en este año. Luego van a ver en su pantalla Isaías 41.10, que dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos sostiene. No nos saturamos de las cosas que dice el mundo, sino que deberíamos saturarnos de él. ¿Y cómo nos podemos saturar de Dios? Bueno, para poder llenarnos de Dios, primero hay que vaciarnos del mundo. Porque de algo vamos a estar llenos, ¿verdad? O de cosas del mundo o de Dios, pero tenemos que lograr espacio para que Dios entre. Para lograr ese espacio para que Dios entre, hay que vaciarnos del mundo. Hay dos caminos. ¿Saturarnos del mundo o saturarnos de Dios? El primero, el preocuparnos y saturarnos de cosas del mundo, la palabra nos dice es inútil. En su pantalla está Mateo 6.27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Suena tan fácil cuando lo leo? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Podemos leer los números, angustiarnos, preocuparnos, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad es que nada podemos hacer. Y la gran cantidad de preocupación que podríamos añadir a la situación, tampoco nos asegura un día más de vida, ni una hora más de vida, como dice aquí en la palabra. Por lo tanto, el llenarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? De estas preocupaciones no nos sirve. La palabra nos dice que es inútil, pero si nos saturamos del cielo, ahí cambia. En Colosense 3, Dios dice, concentren su atención en la cosa de arriba y no en la de la tierra. Ahí, con nuestro enfoque en las cosas del cielo y no de la tierra, es donde viene este paz, de lo cual hablamos anteriormente. Las redes sociales nos bombardean con información. Algunas veces, en mi caso los leo, otras veces no, paso de largo, pero en todos los casos tengo un paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es porque elijo saturarme de las cosas del cielo y no de toda la noticia y las cosas que están pasando en el mundo. Entonces, una de las cosas que aprendí este año, un poco de la fuerza, porque si antes las redes sociales nos bombardeaban por todos lados, ahora es más, ¿verdad? Es este, que el punto uno era saturarme de las cosas del cielo y no de las noticias del mundo. El punto número dos, que ahí está en sus pantallas ahora, dice, debo planificar, pero con flexibilidad y apertura al cambio. Bueno, por quienes sí me conocen, saben que yo soy una persona extremadamente estructurada o organizada, aunque con el tiempo me he dado cuenta que hay varios en la vida que sí me ganan, pero planifico. Y a veces eso un poco me chocaba con mi fe, porque mucha planificación en algunos contextos religiosos es negativo. Es como, todo tiene que dejarlo fluir, porque eso es el Espíritu de Dios. Pero fíjense que no es tan así. En la Biblia dice, en Lucas 14, 28 a 29, que pueden leer ahí en sus pantallas, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a volarse de él. Es decir, es obvio que hay que planificar en la vida, porque tiene sentido lógico organizarnos y planificarnos. El problema es cuando nos aferramos a esas planificaciones. Yo ya la tenía toda ordenada y ahora me viene como a quitar la alfombra y desordenar todo. Yo me sentí así este año en varios momentos, porque invertimos tanto en esa planificación, que después cuando dicen, no, no era para allá, era para acá, no molestamos. Y ahí está el peligro. Entonces, en este año 2020, otra cosa que Dios me ha ido enseñando es que está bien planificar. Hay que planificar, pero con flexibilidad y apertura al cambio. He planificado mucho en este último año. El año 2020 empezó para mí, yo soy directora de un colegio, con una planificación para clases normales, presenciales en un colegio. Y en dos semanas se acabó toda esa planificación que llevaba meses planificando, no es menor, organizar horario, los profesores, ¿verdad? Y llegó, creo que era el 16 de marzo y esa planificación terminó. Yo podría haberme enojado, pero ¿cómo? El tiempo que invertí, pero no me servía de nada, ¿verdad? Es volver al punto anterior, saturarme de ese tipo de preocupaciones no me iba a servir. Y ahora estoy planificando para el año 2021 y estoy con el plan A, B, C, D, E, está el modelo híbrida, el modelo presencial, el modelo virtual, y capaz que van a salir otros modelos, no lo sé. Y tengo todos los turnos, los grupos, los espacios, los recreos diferidos, distintos tiempos y espacios. Pienso que pensaba en la mayoría de los presupuestos, pero seguramente que no. Y aún así, estoy segura que algunas de las cosas que he planificado van a tener que cambiarse. Y tengo que aceptar eso porque es parte de la vida, que hay cambios, y hay que estar abierto a que eso ocurre. Y que no es tiempo perdido tampoco porque en la planificación hay aprendizaje. Debo tener flexibilidad y apertura al cambio. Los planes de Dios son más altos y todo tiene su tiempo. En sus pantallas está Ecclesiastes 3.1. Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo, lo que se hace bajo el cielo. Y empecé a pensar no solamente en el colegio, que era el mundo donde más pasé tiempo este año, pero en todos mis planes para el año 2020 y donde terminé. Y la verdad es que ninguno de mis planes como yo lo tenía pensado se cumplieron. Pero si los planes de Dios se cumplieron y veo cosas que Dios hizo que nunca habrían ocurrido, si mis planes se habrían cumplido. Por ejemplo, en 2020 yo planificaba, no, no yo planificaba, mi familia planificaba viajar y visitarme aquí en Chile, en julio y en diciembre respectivamente. Por supuesto, dado este contexto que varios hemos vivido, no pudieron venir. Sin embargo, cuando reflexiono en este año pasado, he hablado más con mis padres que yo creo que en cualquier otro año de mi vida. Porque como estamos en casa, y bien hay horarios de diferencia con Estados Unidos y con Chile, he podido hablar más, estamos todos en casa. Si bien estamos trabajando, ¿verdad? Los horarios se han podido alinear de una forma diferente. Y creo que he hablado más y conversaciones más profundas y más alargadas, a veces hasta por horas, que nunca antes en mi vida había ocurrido. Tenía planes para viajar este verano 2021, como muchos. Y podría estar amargada, ¿verdad? En mi casa. Pero lo que sí pude hacer, que quizás no podría haber hecho si había viajado, era invertir en arreglos necesarios en mi casa, que yo no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, con el ahorro que yo iba generando para viajar este verano 2021, lo he invertido en mi casa y pude hacer cosas que antes no podía. En un año normal, yo planifico muchas juntas con amistades. Con mis chiquititas tenemos una vida social bastante activa. Y de un día al otro vamos a una casa, a otra casa. Rara vez pasábamos en nuestra propia casa. Este año no pude. Pero, sin embargo, sí nos permitió este año pasar más tiempo con una persona específica. Y que eso fue de mucha bendición. Cosa que no habría pasado en un año normal. Ya les mencioné, el colegio, ¿verdad? Donde planifiqué para clases presenciales. Y finalmente fueron virtuales. Pero aprendí muchísimo. Si les nombrara todas las plataformas que aprendí este año, para luego enseñarlas a mis docentes, aprendí una cantidad de cosas que no sabía. Y que era la fuerza, ¿verdad? Pero que nunca habría aprendido en un año normal. Justo en agosto del año 2019, yo cambié este trabajo. Estaba trabajando en la universidad. Y en el momento me sentí muy segura en este cambio al colegio. Pero llegué al colegio y empezó la crisis social. Y estábamos fuera del aula de nuevo, ¿verdad? En nuestras casas, en los colegios. Muchos cambios de nuevo. Y después llegamos a marzo y dije, ahora sí, ahora sí va a ser normal. Y empezamos con toda la crisis sanitaria. Y varias veces este año dije, Dios, ¿pero por qué? Yo podría haber estado tranquila. La universidad es más fácil. Porque ya son grandes, se manejan las tecnologías. Sin embargo, una de las razones por las cuales yo hice este cambio era para pasar más tiempo con mi hija. Y por horarios más agotados y más vacaciones. Quizás mis horarios no han sido más agotados este año pasado debido a todo lo que hemos conversado. Sin embargo, sí, he podido estar con mi hija. Yo creo que ahora este momento es uno de los pocos momentos de todo este último año que no he estado con ella. Y ha sido bueno, ha sido bueno para ella. Lo noto hasta en nuestra relación. La cercanía que es distinta. Ella constantemente me está diciendo que me ama. No sé cómo le va a afectar cuando después nos tenemos que separar de nuevo y habría que vivir ese proceso. Pero ha sido bueno, incluyendo poder estar con ella y cuidarla y no tener que encargarle a alguien más. Porque nuestro horario, colegio, casa, son los mismos. En su pantalla van a ver el proverbio 16.9. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y luego en Proverbio 19.21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los diseños del Señor. Justamente mi año 2020, y me imagino que el de ustedes también fue así. Todos partimos con sueños, con planes, con ideas para el 2020, y los planes del Señor fueron otros. Pero fueron planes para bien, ¿verdad? Como dice en Jeremías. El punto número tres dice, el control no existe, suéltalo. Hay una historia, quizás lo han escuchado, de una joven piloto que estaba aprendiendo a volar. Y le enseñaron que si en algún momento el avión se perdía de rumbo, se empezaba a dar giros y no lo podía controlar, que la forma de que el avión lograra equilibrarse de nuevo tenía que soltar. Le parecía, me imagino, una locura, por supuesto. Pero ella obedeció en el momento que le ocurrió. Ella estaba volando, justamente el avión perdió su rombo, empezó a girar y girar. Y ella, bueno, primero no lo piensa solo, pero su maestro que estaba sentado con ella le grita, suéltalo. Y ella suelta el volante del avión. Y el avión solito se da vuelta y se establece. Esto es como una metáfora por nuestra vida también, ¿verdad? Hay un volante y creemos que nosotros tenemos todo el control en el volante. Pero cuando las cosas empiezan a dar vuelta en nuestras vidas, lo que aprendemos, como en este último año, es que el que realmente tenía el control todo el tiempo era Dios. Y cuando las cosas pueden realmente empezar a funcionar, es cuando soltamos. El Salmos, en Salmos 31, 3, dice, Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Diríjeme por amor a tu nombre. Creo que es un tema que ha avanzado mucho en el último año de mi vida, este de soltar el control. Pero aún así, Dios me siguió puliendo en este último año con este tema específico, de permitir que sea Dios quien va dirigiendo mi vida. El punto cuatro, mi esperanza está en Jesús, no en la vacuna. Ahí en sus pantallas está Salmos 31, 24. Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. He pensado mucho en esto en este último tiempo, porque lo que más se ve en la noticia, ¿verdad? Es que viene la vacuna, viene la vacuna, se va a volver toda la normalidad, y después viene otro y no, porque, no sé, porque ahora, claro, la vacuna te guarda a ti, pero no al otro. Y está todo el debate. Y veo personas que estaban tan animadas con el tema de la vacuna que ahora se van desinflando, desinflando y preocupándose de nuevo. Y qué importante es que nuestra esperanza no esté en esa vacuna, sino que nuestra esperanza está en Jesús. Y lo digo también por la importancia de vivir el inmediato, el ahora. O sea, si yo sigo esperando que pase la pandemia para vivir mi vida, uy, no sabemos cuándo tendríamos que esperar. Pero mi esperanza está en Jesús, y los planes que Él tiene para mí no son para 2022, cuando estamos todos vacunados, ¿verdad? Sino que son para el año 2021 también. Mi pantalla aquí me sigue cambiando de página. Debe también tener un virus, otro virus. Aquí, en el mismo Salmo 31, más adelante, que lo pueden leer también, ahí en su pantalla dice, en el versículo 9, está hablando David, y él clama al Señor cuando se angustia. Y dice, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Pero él había puesto su confianza en Dios. Y por lo tanto, más adelante dice, pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. Llega la vacuna para todos este año o no, funcione el 100% o no, o sea, después, antes, en el tiempo que sea, nuestra confianza está en Jesús. Y no en esa vacuna, no en una marca específica, no en lo que haga el gobierno y nada de eso, sino que nosotros confiamos en Jesús y en sus tiempos. Y en cómo Él quiere desarrollar y seguir con el proceso de traer sanidad, ¿verdad? Traer sanidad física, por supuesto, a Chile, al mundo, como también traer sanidad espiritual. Y el último punto, en cinco, dice, enfocarme en las necesidades de otros, no los míos. Y aquí hago el encaje con el encargo que hablaba nuestro pastorcita. En Santiago 1.26 dice, Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engañan a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No tengo tiempo, así que voy a saltar Levítico, pero después en su casa pueden leer Levítico 19.33-34, que habla de lo mismo, pero de cuidar a los extranjeros también. Bien, este es nuestro encargo como iglesia. Antes de todo, ya encargo, ¿verdad? Todos podemos tener encargos individuales, como hablaba la pastora, y encargos como iglesia, iglesia a la viña. Pero antes de eso está el encargo a la iglesia mundial, a todas las iglesias, que es este, que es justamente el atender a los huérfanos y a las viudas, es cuidar a los extranjeros, es cuidar a los que tienen necesidades. Es un evangelismo activo, que era la palabra profética de este año, ¿verdad? Jesús nos instruye a amar unos a otros, como yo es amado. Y después dice también en Mateo 20.28, Él no vino para ser servido, sino para servir. Ese es nuestro ejemplo. Coronavirus y todas las situaciones que estamos viviendo no pueden ser excusas para no enfocarnos en las necesidades de otros. Primeramente, en su necesidad de Jesús. Él fue nuestro ejemplo. Enfrentando la muerte, porque Jesús sabía desde un principio que iba a morir, que iba a ser perseguido, ¿verdad? Que iba a pasar reflexión. Sabiendo todo eso, Él igual se decidió y se dedicó a enseñar, a sanar y servir. ¿Qué mejor ejemplo para todos nosotros? Y nosotros también tenemos un encargo. Un encargo no solamente para salir hacia otros, pero un encargo para nuestro hogar. Y con esto voy a ir terminando. He pensado mucho, ya, pero no puedo salir. Estamos en cuarentena, ¿verdad? Y están las redes sociales. Puedo llamar, puedo usar el WhatsApp para extender un servicio a los demás. Pero parte de este encargo para el otro también es para el otro, que es mi familia inmediato, que viven en mi propia casa. En 1 Timoteo 5.8 dice, El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El enfocarme en las necesidades de otros es también enfocarme en las necesidades de mi propia familia, y en mi caso, en mi rol de mamá, puedo cumplir este encargo de muchas diferentes formas, y pienso específicamente en pandemia en mi casa. Puedo cumplir este encargo orando y leyendo la palabra con ella o con mi familia. Haciendo tareas domésticas en familia, porque modelo, ¿verdad? El cuidar no es su hogar. Jugando en familia, estableciendo vínculos, diciéndole que la amo en palabras, ¿verdad? A veces no olvidamos de decir esas cosas. Realizando actos aleatorios de bondad juntas. Por ejemplo, regalar juguetes y ropa que no usa, cocinar algo rico para algún vecino, cuidar los hijos de alguien que no tiene con quien dejarlos, entre muchas otras cosas. Y la última idea que quiero dejarles para esto, de este encargo en nuestra casa, es una idea que nace del encargo de mi madre, que está hace dos semanas realizando caminatas de oración. Y eso lo supe porque le llamaba los sábados de una mañana y dejó de contestarme. Entonces, estaba saliendo a caminatas de oración que empezaron en su iglesia, y ella sintió que Dios quería que ella participara. Mi mamá es muy tímida, es muy fuera de su carácter hacer algo así, pero lo ha estado realizando, disfrutando mucho. Y salen a caminar por la población, no están en cuarentena, ¿verdad? Pero salen juntos caminando y orando por casa a casa. Entonces, ven a casa y oran por la gente que vive en la casa, oran en voz alta para animarse unos a otros. Y yo, lo que Dios planteó en mi corazón esta semana, decía, ya estoy encerrada, no puedo salir, pero sí puedo salir a dar la vuelta a mi manzana, o mi pasaje de una esquina al otro. Entonces, un encargo que Dios me ha dado a mí individualmente en estas últimas semanas es orar por mi pasaje, orar por mi cuadro donde yo vivo, por mi población, hasta donde yo puedo llegar estando aquí en cuarentena. No sabemos qué pasa en el interior de cada una de estas casas, y quizás yo no puedo hacer grandes cosas en cuarentena, pero yo sí puedo orar y puedo modelar para mi hija, y ahí, en eso, estoy cumpliendo ambos encargos, ¿verdad? El encargo para mi familia y el encargo de preocuparme de las necesidades de otros. Además, qué bueno para movernos, para nuestra salud física y mental también. Así que también nos sirve. Así que cierro con esto. El versículo de Colosenses que está en su pantalla dice, Colosenses 4-5. El título de la palabra era, verdad, que la vida es fugaz. La vida es fugaz y queremos aprovechar cada momento para saturarnos de la cosa del cielo, ¿verdad? Planificar lo que viene, soltar el control a Dios, poner nuestra esperanza en Jesús y enfocarnos en la necesidad de otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día miércoles, mitad de la semana, que podemos encontrarnos contigo, escuchar lo que tú nos quieres hablar a cada uno, adorarte desde nuestros hogares, pero qué bendición igual poder estar junto en familia para adorar y para escuchar tu palabra. Padre, te pido que esta palabra puede ser sembrada en el corazón de cada uno que escucha y que no solamente sea yo quien he recibido y escuchado un encargo que tienes para mi vida, sino que cada persona ahí en sus hogares también pueden escuchar tu voz en esta tarde y escuchar el encargo que tienes para ellos como familia, que puedan ser desafiados, confrontados con la palabra de hoy, si hay alguna área que deberían ir mejorando, puliendo, ¿verdad? Si quizás sus vidas han sido saturadas demasiado por las noticias y necesitan hacer un cambio, si quizás han estado con su esperanza en soluciones humanas en vez de soluciones del cielo, Padre, háblanos a cada uno de nosotros y confrontanos y Padre, muéstranos el encargo que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, por esta tarde de nuevo y te pedimos que nos sigas hablando durante estos días hasta que nos volvemos a encontrar el domingo. En el nombre de Jesús. Amén.